¡Konichiwa! Hoy vamos a aprender 11 kanjis nuevos. En este caso, la mayoría van a ser sobre animales y sobre adjetivos. Vamos a empezar primero con los kanjis de animales. Para los que no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo, y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre kanjis japoneses, cultura japonesa, idioma japonés, reseñas y aplicaciones... Es decir, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el idioma japonés. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el kanji de baka. Baka se dice ushi, ushi. Y vamos a empezar con el orden de trazos. Hacemos uno, dos, tres más largo y baja cuatro. Este sería el kanji de baka, que se dice ushi, ushi. Si os dais cuenta, es muy parecido a otro kanji, que es este de aquí. ¿Sabéis cuál es? Este es el de go, el de gozen o gogo, de las horas. Go significa mediodía. Vale, entonces, la diferencia es que aquí sobresale, ¿verdad? Entonces, yo lo que siempre le digo a mis alumnos es que si imaginen un cuerno, ¿vale? Las vacas tienen aquí dos cuernos, ¿no? Bueno, pues, aunque sea uno, nos imaginamos que es la vaca, aunque aquí veamos como solo uno. ¿Vale? Es un truco para diferenciarlo de este, porque siempre estaba duda. Entonces, el de vaca es el que sale como un cuerno, y el que no tiene el cuerno es el de mediodía, ¿vale? De nuevo, uno, dos, tres más largo y baja cuatro. Ushi, vaca. El siguiente kanji que vamos a ver es caballo. Caballo se dice uma, uma. Y se hace uno, dos, baja tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Este es un poco más difícil. Se dice uma, caballo. Uma. Repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con gancho, siete a la izquierda, ocho, nueve y diez, hacia la derecha. Y este sería kanji de caballo, uma. Aprendemos ahora el kanji de pájaro o ave, que es tori, tori. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más largo aún, ocho, nueve y diez y once. To, gri, pájaro o ave, tori. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis largo, siete aún más largo, baja con gancho, ocho, nueve, diez y once. Recordad, esta de aquí va hacia la izquierda y estas tres van hacia la derecha. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora aprendemos hane. Hane es plumas o alas, ¿vale? Entonces pueden ser las plumas de un ave o pueden ser, por ejemplo, las alas de un avión. Bueno, vamos a aprenderlo. En este caso, hoy vamos a verlo más bien como alas. Uno, dos y tres, hacia arriba. Uno, dos y tres. Así de fácil. Hane. Pluma o ala. Uno, dos y tres. Es como hacer una N de katakana, ¿no? Bajamos con gancho y una N de katakana. Hane. Una vez más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cantantes, ¿yoh? Qué fácil. Ahora vamos a aprender ike, que es lago o estanque. Ike. Hacemos radical de agua a la izquierda. Uno, dos y tres. El radical de agua. Y ahora hacemos. Uno con gancho. Dos bastante largo. Y ahora el tercero es aquí más corto, baja, gira y sube. ¿Veis? Que este es más largo que este, ¿no? Otra vez. Bueno, ike. Una vez más. Uno, dos, tres. Hacia arriba. Uno con gancho. Bastante largo. Lago, más corto, pero baja, gira y sube con gancho. Ike. Lago o estanque. Lo volvemos a hacer. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Ike. Ike. Ahora vamos a ver naku. Naku significa hacer sonido de animales. Es decir, ladrar se dice también con naku. Magullar se dice con naku. En general, cualquier ruido que haga un animal es naku. Obviamente existen verbos exactos, específicos para decir ladrar, maullar o otro tipo de sonidos de animales. Pero este es el genérico. Si usamos este, es mucho más fácil ahora que estamos aprendiendo, ¿no? Japonés desde cero. Entonces, nakimas es que escuchas un ruido. Por ejemplo, puedes escuchar el ruido de un animal, pero no saber qué animal es. Es un ruido, lo típico, en el bosque hay ruidos y no sabes realmente qué animal lo hace. Pues se usa este verbo, naku. Y también se puede decir perfectamente para ladrar, para maullar, para cualquiera, ¿eh? Vamos a aprenderlo súper fácil. Hacemos una boca. Y ahora a la derecha hacemos el kanji de pájaro. ¿Veis? Este es nakimasu. Como es un verbo, fuera, el okurigana es naku, si lo decimos en forma diccionario, o nakimasu, si lo decimos en forma más. Naku, nakimasu. Hace ruido los animales, ¿no? El ruido que hacen los animales. Nakimasu. Suena. Sonar. ¿Por qué? Porque tenemos el pájaro y una boca. Entonces, el pájaro con la boca hace ruido. ¿Bien? Por eso, un pájaro con una boca. Como os digo, vale para cualquier animal, pero el origen de este kanji, la etimología, digamos, está hecha con pájaro haciendo ruido, piando. Lo vuelvo a hacer de nuevo, pero muy fácil porque la boca ya sabemos hacerla y el pájaro lo acabamos de aprender hoy. ¿Veis? Uno, dos, tres y cuatro. Naku. Nakimasu. Naku. Vamos a empezar ahora con los adjetivos. Vamos a empezar con hoy, hoy. Es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y la i sale fuera porque es un adjetivo. Hoy, hoy. Abundante, mucho. Hoy. Hay varias formas de hacer este kanji. Una de ellas es esta. Tocando los dos, tanto arriba como abajo. Esta es válida. Luego tenemos la opción de que solo tocan abajo. También es válida. Tenemos la opción de que aquí no toca ninguno y abajo toca abajo. También es válida. Es decir, con este kanji existen muchas formas de hacerlo. Yo os voy a decir la que he hecho toda mi vida y la que dicen que es la bonita. ¿Vale? Yo la que he hecho siempre ha sido tocando los dos. ¿Por qué? Porque es como el ta de katakana, ¿no? Entonces, es como hacer dos tas. Era muy fácil de hacer, ¿no? Hoy. Y ahora, la que dicen que es bonita es así y así. Es decir, no toca arriba. Si lo hacemos sin tocar arriba es lo que dicen que es escritura bonita. Vimioji se llama. ¿Vale? Vimioji. Escribir con letras bonitas. Hoy. Hoy. Entonces, podéis hacerlo tanto así como así. Como queráis. ¿Vale? Sirven las dos. Hoy. Abundante. Ahora vamos a ver el orden de trazos. Uno. Dos. Tres. Y ahora, más o menos, donde hemos puesto esta rayita, empezaría la siguiente. Uno. Dos. Y tres. ¿Veis? Y siempre un poco curvas. Es decir, uno. Dos. ¿Veis que hace una ligera curva? Y de nuevo, uno, dos. Un poco curvo. ¿Vale? O-i. Abundante. Pero con dos os. Es una excepción. O-i. O-i. Muchas. Por ejemplo, hito ga oi desu. Hay mucha gente. Hito ga oi desu. Vamos a ver ahora su kunai. ¿Qué significa pocos? Su kunai. Hacemos como el kanji de chisai. De pequeño. ¿Os acordáis? Y luego hacemos así. Chu. Su kunai. Su kunai. Pocos. Su kunai. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. También podemos hacer uno, dos, tres. Y la cuarta tocando. Puede ser sin tocar o tocando. Pero bastante cerquita. ¿Vale? Así. Su kunai. Pocos. Como antes. En vez de hito ga oi desu. Hay mucha gente. Podemos decir hito ga su kunai desu. Hay poca gente. Ahora vamos a ver la palabra onaji. Que significa igual. Onaji. Es uno. Dos. Con gancho. Tres. Y una boca. Cuatro. Cinco y seis. Onaji. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el ji. Onaji. Onaji desu. ¿Vale? Otra vez. Uno. Dos. Con gancho. Línea recta. Y una boca. Ona. Ji. O. Na. Ji. Igual. Lo mismo. Onaji. Lo mismo. Igual. Seguimos con el kanji de futoi. Gordo o gancho. O grueso. Futoi. Hacemos. Uno. Dos. Tres. Y una coma abajo. Y la i. Para que sea un adjetivo tipo i. Futoi. Entonces. Fu. To. I. Futoi. Gordo o grueso. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacia la derecha. Futoi. ¿Vale? Esto se lee. Futoi. Gordo o grueso. Futoi. Vamos a ver ahora tres kanjis que son muy parecidos para que no los confundáis. Todos los kanjis ya los hemos visto. ¿Vale? Entonces. Uno. Dos. Y tres. Este era el de grande. Grande. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Era el de perro. Y uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El de gordo. ¿Vale? Entonces. Grande. O. Ki. El kanji se leía o. Y fuera salía el ki. I. De grande. Adjetivo. O. Ki. I. Perro. Se decía. Inu. Perro. Y esta acabamos de ver que se lee. Futo. Y la I sale fuera del kanji. ¿Vale? Entonces. Grande. Es. Eso. Una persona abierta con los brazos y los piernas estiradas. O. Ki. Luego tenemos. Perro. Inu. Esto de aquí. Como ya habéis visto en otro de mis vídeos. Hace. Yo me lo imagino como si fuese el huesito. Entonces es el perro. Es algo grande detrás de un hueso. Pues un perro. Y. Gordo. Esto de aquí. En principio. Lo que representa. Es una piedra. ¿Vale? Alguien se sienta en una piedra. Y están. Tan gordo. Que se le sale. El culo. O el trasero. Como decís algunos. ¿Vale? Entonces. O. Inu. Y futo. Vamos a por el siguiente kanji. Y el último kanji es. Hosoi. Delgado o fino. Hosoi. Hacemos. Radical de hilo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora un campo de arroz. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Este es el kanji de Hosoi. Delgado o fino. ¿Vale? Importante. En el radical de hilo. Este de aquí abajo es más largo que este de aquí. ¿Veis? Va a la izquierda. Mucho cuidado porque muchísima gente lo hace al revés. Y queda esto. Esto queda muy feo. Horrible. Está mal. Entonces, es más largo el de abajo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Es verdad que aquí lo he exagerado, pero es para que lo entendáis. ¿Vale? Sería algo así. ¿Veis? ¿Vale? Entonces, radical de hilo y campo de arroz. ¿Vale? Suele ser un poquito más pequeño el campo de arroz. Hosoi. Jo. So. I. Hosoi. Hosoi. Fino o delgado. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre kanjis. Si nunca habéis estudiado kanji, os recomiendo que le deis a esta lista de reproducción, en la que empiezo desde cero a explicar kanji, y que visitéis nuestra página web, yooteformo.com, para ver todos los recursos que ofrecemos. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jane!